¿Qué tal la semana, Gabriel? ¿Cómo ha empezado? Bueno, yo creo que positivamente el fin de semana llegaron a un acuerdo y es probable que ahora está en estos comités dentro del Congreso, pero la famosa fecha límite de Yellen, del 5 de junio, pues es probable que ella pueda empezar a emitir deuda para cubrir ese déficit y la buena noticia es que ha llegado a un acuerdo para el límite hasta el año 2025. Este límite puede implicar una ligera desaceleración económica, pero mínima de 20 puntos básicos el año que viene y tal vez de 30 a 40 en el año 2025. Pero en general son buenas noticias, tal vez las malas noticias vengan otra vez más, una vez más por los datos económicos, puesto que hemos visto el dato de venta de casas de Schiller mejor de lo esperado y también el dato de confianza del consumidor mejor de lo esperado, justo lo contrario a lo que está buscando la Reserva Federal, sobre todo los precios de las viviendas. Acabo de mirar el mercado de futuros de Chicago y la semana pasada nos estaba descontando una subida de tipos y ahora está en 66%, mejor dicho que es probablemente la razón por la cual vemos el mercado retroceder algo, puesto que ya una nueva subida representaría mayores costes para las empresas y sobre todo los famosos bancos regionales, pues son los que más pueden sufrir y sobre todo ayudando en todo lo que es el crédito a las pequeñas y medianas empresas y es por eso que veamos este pequeño retroceso. Y después a destacar, pues obviamente, todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Envivia hoy es parte de este nuevo grupo de privilegiados de empresas que valen más de un trillón de dólares, junto a las grandes, Apple, Amazon, Google, y esto gracias a que justo después de que hablamos la semana pasada, pues publicó unos datos mejor de lo esperados y sobre todo lo más destacable con unos márgenes financieros del 70% pues que justifican esta valoración. Así que bueno, buenas noticias del sector tecnológico que está aguantando el mercado. El mercado, el resto del mercado está bastante vulnerable, sobre todo el sector energético, las famosas materias primas, que también son un barómetro de la actividad económica. Las materias primas nos dicen que prevén una recesión y después el mercado nos está diciendo otra cosa. Sí que es verdad que por análisis técnico, pues el ESP está en la banda de arriba de cotización en el 4,200, está cotizando unos múltiplos altos y se justificaría, pues no lo veo subiendo muchísimo más, veo que podríamos tener una pequeña corrección ahora que se está descontando esta nueva subida de tipos para junio. Se está descontando esa subida de tipos para junio, me da la sensación de que a no ser que cambien mucho los datos esa pausa que ya dejó abierta la posibilidad el presidente de la FES, Jerome Powell, en la última reunión, quizás tenga que esperar un poquito más, no sea ahora en junio, sino en julio. Muchos analistas ya están hablando también del primer recorte de los tipos de interés a finales de este año, de este 2023, que lo vamos a tener que esperar a 2024 para ver ese recorte de los tipos. En una semana interesante con esa votación del techo de deuda en Estados Unidos, a ver si consiguen arañar todos los votos, que no se le vaya ningún voto de unos ni de otros. Y sobre todo también una semana plagada de datos macro, sobre todo referidos al mercado laboral, que sigue siendo otro de los puntos que se le escapa a la FED porque está demasiado fuerte y demasiado resistente. Una vez más, lo que le gustaría a la FED ver son peores datos, ¿no? Y la propia FED está descontando una recesión para final de año. Así que esta semana, el primer viernes de cada mes, tenemos ese dato, también el dato de JOLS, de aperturas de ofertas de trabajo. Pero sí que es verdad que serían buenas noticias que viésemos menores ofertas de trabajo y menores peticiones, ¿no? Pero para que se justifique que el mercado aguante a estos niveles. No veo que esté el mercado preocupado, no hay volatilidad. El 10 años sí que ha recuperado algo. Bueno, hoy está retrocediendo, pero sí que estaba cotizando unos niveles por encima de ese 3,5 que más o menos era cuando más se descontaba una recesión. Ahora no se descuenta tanto. Así que, bueno, estamos en una de esas situaciones un poco ideal en que hay datos buenos, hay datos malos y que también este hecho de que el techo de la deuda esté resuelto y después los buenos datos que nos están indicando las empresas tecnológicas porque no solo es NVIDIA, son las otras empresas que también han invertido en inteligencia artificial que se pueden ver beneficiadas para estas nuevas valoraciones. Así que, bueno, en general el mercado parece bastante confiado. Aquí en Europa hemos tenido mejores datos de inflación aquí en España, también las expectativas de los consumidores de que hagamos esa inflación bajar. Los beneficios empresariales están siendo mejor de lo esperado con mayor crecimiento que en Estados Unidos y después Japón que también está viviendo un mercado alcista gracias a esa política un poco expansiva pero de control generando un poco de inflación. Así que es otro mercado que francamente se está portando bien. El único en el warrón es China que ha bajado un 3% en estos últimos días perdiendo casi todo lo que ha ganado durante el año pero eso no significa que China vaya mal sino que no ha recibido todas esas ayudas que habíamos recibido nosotros aquí en Europa y en Estados Unidos. Va un poco paso a paso pero el crecimiento en China pues debería de sorprendernos de cara a final de año. Bueno pues estaremos muy pendientes de lo que suceda con la primera y con la segunda economía del mundo con Estados Unidos y por supuesto con China también de lo que vaya pasando aquí en Europa de los datos que se vean conociendo en Estados Unidos y de cómo lo interpreta el mercado si cuanto mejor peor o vamos a ver qué sucede. Gabriel López de Inverdiz que pases una muy buena semana y hasta el martes que viene. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Gracias.